Para no lesionar ningún interés, que es un reclamo legítimo, se implementa una nueva ronda de las elecciones paso. Porque dicen, bueno, la regla de juego tiene que ser clara. Si está determinado para tal momento, no se puede suprimir de golpe. Échale, vamos a respetar la opinión de todos, de todos, de los unos y de los otros. Y de los que todos, que a lo mejor, que quienes no están ni tan fuerte en la oposición, ni tan fuerte en el gobierno, también es una masa electoral muy importante, que no tiene todavía definido su voto, o que lo define fuera de estos dos grandes estamentos políticos que hoy tienen vigencia en nuestro país. Entonces ya han comenzado a lanzarse las candidaturas. Bienvenido. Así que cada uno podrá saber cuál es la propuesta, con quién lo van a ejecutar, qué es el proyecto que tienen en vista para poder ofrecerle a la ciudadanía. Y también para nosotros, los ciudadanos, que ahora hay que llamarlos de a pie, porque creen que a lo mejor eso es ubicarnos en una categoría que el que va de a pie tarda un poco más. A veces, ¿no? Porque el que se va muy apurado y en un vehículo por ahí lo choca y no llega. Ahora, el tema central es este. ¿Cuánto gastamos nosotros en una elección paso? ¿De primera o de segunda vuelta? Hay un dato impreciso que nunca fue aclarado a la ciudadanía argentina, de cuánto se gastó en las últimas elecciones paso que hubo en nuestro país. Aproximadamente, por lo que se conoció, que fue muy poco, 40.000 millones de pesos. Y otros dicen, no, 40.000 millones de dólares. Parece un poco exagerado. Perfecto. Sea cual fuere el costo, lo pagamos nosotros. Está dentro del marco de la ley, está dentro del marco de la ley. Y esto es cierto. ¿Que esto se puede hacer sin la presencia del Estado por cada partido? También es cierto. Cada partido tiene que hacer con sus recursos una elección paso. Es decir, aquellos que quieren ser tantos candidatos a la presidencia, sus afiliados pueden decidirlo. Las PASO tienen un problema serio en este caso, porque por ahí se vota a alguien que no pertenece uno a esa agrupación política. Y es lo mismo que usted me diga que en una organización, que hay dos listas, todos podemos entrar para votar. No. Si no tenemos participación en esa organización, si no somos socios de un club, por ejemplo, no podemos votar. Pero más allá de eso, lo que interesa es el dinero que gastamos. ¿Qué significa esa cantidad de dinero en algo concreto? En hospitales, en escuelas, en mejora de la educación. Y me parece que este es el debate que falta. Vamos a asistir a estos PASO. Vamos a escuchar con respeto y también con inquietud, para poder conocer algo más de lo que nos dicen. Pero lo otro sigue oculto. Gastaremos otra vez, y esta vez, con la inflación que hemos tenido de los últimos PASO ahora, ¿cuánto gastaremos? ¿Cuánto? ¿Qué se podía haber hecho con ese dinero? Es una pregunta que también tiene valor entre nosotros, los ciudadanos, que ahora hay que llamar vía a pie. Nos encontramos el lunes a las 19.